Kim, ¿conspiraciones en las que crees? No, 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 es que a ver... Las Torres Gemelas es el clásico, ese es el clásico. ¿Pero crees? Sí, sí. ¿Qué crees? Autoatentado. 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 Medio español. Pará, no, alguna va tenés que tener, Juan. ¿Qué, Juan? ¿Man on the Moon? Real. Real. Sí. Perfecto. ¿Tiene gata? ¿Man on the Moon? Coincido con las dos tuyas. ¿Vos decís? Estás en la misma bandera. Hombre en la Luna me cuesta, ¿eh? ¿En serio? Yo creo en el Hombre en la Luna y para mí no fue un autoatentado. Sí que a Kennedy lo mataron. ¡Apa! Yo también, todos lo vimos. No, para decir la CIA. La CIA, la CIA, la CIA. La CIA con... ¿Vos sabés lo mismo que te digo? ¡Salés con el lobo de mar! Hay una carita ahí de... Estamos en la misma. ¡Salud! ¿Qué más? Pero Juanqui tiene propias además. No, pero no lo quiero meter en la... Está bien, listo, listo. Porque se va de acá mirando en las esquinas para los lados. Olvidate, olvidate. Sí, más que nunca. No, boludo, para las Torres Gemelas. Luque, ¿vos qué pensás que realmente fue un ataque de terrorismo? Yo creo en la teoría más lumpen, que es que en ese momento... No era tan difícil incluso. Mirá. No sé. Vos decís que es un autoatentado. Y Pearl Harbor para vos también es un autoatentado. Y después, viste... Pero esa teoría... Yo lo dije muchas veces en el estudio. Esta... Azbanitán no tiene... Vamos a hacer preguntas. Tiene cantidad de opio para darle... Opio. Ahí está, ahí está. Opio. Los opiáceos. Los opiáceos. Ahí empieza la confinita. Ah, no era por los op... No era por el... No, papá. No era... No era el petróleo. Por el petróleo, era por el opio. Exactamente. No es un factor. Exactamente. También empieza a desarrollar los opiáceos. No, no, boludo. Se potenció la venta de opiáceos justo después de todo eso. Mirá vos. De verdad lo pienso. Dos te revoltearon para... No, me creí. Está bien, banco. Está bien, boludo. Yo pensé que era el petróleo, pero era por el porro. No, por los fármacos. Ah. Por los fármacos de... Los calmantes que ahora están en... Hay un temita... Complicadito con el tema de la sobredosis de ese tipo de fármacos. Tipo fentanil. Fentanil. Claro. La ciudad es muerta. Oxicodina. No, pero en serio. En la pandemia, en algún momento, ¿coqueteaste con la conspiración? No. ¿No? No, no, no. ¿Hitler en el sur? ¿Hitler en el sur? Yo estoy. Sí, en esa sí. ¿Hitler en el sur? I mean. No, yo no. ¿Hitler vino a Argentina? Sí, hubo fuertes capos nazis de acá. Ah, bueno, eso está comprobado. ¿Pero fuertes? Sí, sí, sí. Hitler en Argentina. Tipo un Mengele. Amin. Hitler en Argentina, perfecto. ¿Yabrán vivo o muerto? He's alive. No, muerto, muerto. Muerto, coincido. Esa creo la historia... Pablo Cobar vivo o muerto. Muerto. Lo mataron el limón. En Colombia plantean esa duda. ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién? ¿De Pablo Cobar? No tengo ni idea. No, muerto. No sé ni el caso. Muerto. No sé ni el caso, dice. Sé que lo mataron. Me matan el limón, la canción del indio. Sí, sí, sí. Sí, pero no sabía ni que había... Dicen que la serie colombiana está buenísa. No la vi la serie colombiana. Patrón del mal. ¿Patrón del mal? Es espectacular, boludo. No arrancaste a ver series si no viste esa. ¿Cuál? ¿Qué? Esa no la sabía. ¿Cuál? Me interesa. No, no, pero eso está mal. ¿Qué? No, pero existe, existe. Gary Littman en algún lado nació. ¿Cómo es eso? Sabemos dónde está Finlandia, situado al noreste de Europa. Pero dice acá, acá dice, hay una teoría que no existe. El muchacho Botas, que manejaba el Mercedes, ¿de dónde nació? Valery. Valery. Sí, boludo. Yo soy más de la... Muy buena movida. Yo soy más de la... Muy buena movida. La guerra... La guerra... Gran video, boludo. Gran clip. Puedes decir que fue acá. Podría haber sido en un estudio de Hollywood, tranquilamente. Puedes decir que vino Marito y dijo... Armo ahí. Marito vestido a astronauta. Y va a darle para adelante. Yo soy más de las conspiraciones tipo... Cinco tipos manejan el mundo, esas. Bien. Que ya no son tan... No son conspiraciones, son realidades. No son cinco, pero... ¿Sabés qué? Mesas secretas. A fondo voy con eso, ¿eh? Tipo... ¿Literalmente crees que es un tipo o crees que...? Una mesa. Van rotando. Sí, sí. Eso existe. Se sube uno, se baja otro. A uno no le da el piné y lo bajan. Y nosotros ahí. Y toda la foca. La foquita. Vémoslo, subió. Vémoslo, subió. Subí, no, subí, no. No, no, la tenés. Es como cuando ganás el ejército, pues ya se traen. Pero así ya lo tenés ahí, ¿eh? No, Joaquito, le das una serie de argumentos y lo tenés totalmente ahí. Pero así lo estoy inflando ahí. Sin ningún sustento de nada, obviamente. De nada, de nada, por supuesto. Pero, tipo... Black Rock maneja el planeta, dice. ¿Quién es? No sé qué es, no sé. Black Rock maneja el planeta. Michael Jackson, posta está vivo, dice el chico. Posta está vivo. Elvis, la de Freddie Mercury, que dicen que se murió después, que fingió la fecha de su muerte para ver la reacción en el mundo. No, ¿en serio? Y que se murió un mes después. Es una teoría que dice eso. Buena teoría. El chico hizo circular su muerte para ver cuál era la reacción en el mundo. Pero no sé, yo creo que murió ahí. Esa no la creyó, perdón. Ah, además a Freddie lo quería. La maldición de Superman, Nicolás Cage es un vampiro. No, no sé, estoy leyendo. El Club de los 27 no es una conspiración. La maldición de Superman es lo... Néstor está en Cuba. Néstor en Cuba, buenísimo. Bacherano y su motor Fiat. ¿Hay alguna confirmada de que se haya hecho pasar por muerto y al final no estaba muerto? No, justo estoy leyendo el libro de eso. Es un tópico favorito. ¿Cuál? El escritor algo comido. El escritor comido se llama. Y ese es un chabón que finge su muerte para ver cómo reaccionan los demás. Ah, o sea, lo de Freddie Mercury. Sí, ficción. Pero espectacular. ¿Cómo es si lo que hizo Freddie Mercury? Claro, esto debe ser la biografía de Freddie Mercury. Es lo que hizo Alfredito Mercury. Para mí, alguna persona en la historia se hizo pasar por muerto y no estaba muerto. Bueno. Sí, bueno. Evidentemente, evidentemente. Pero imagínate si tomas la decisión esa. Ya de por ciento están firmando. Ya está. O el Disney. Ah, el mundo espía. El mundo agente. Claro. Vos decís, no, famosos, sino personas que... Desapareciendo el sistema. Desaparecer el sistema. Momentáneamente. No, no. Esa historia me... Es por vida. Es buena. Esa es impresión. Yo no me animo. No, no. Y no, no. Tiene que ser muy, muy especial. Pero por algo... Dios, si el espía arrepentido. Pero a la vez mataste a uno y tenés que desaparecer porque vas a ser preso. Y bueno, te hace... Cambiás tu vida. Cambiás tu vida. Cambiás el nombre. Eso sucedió para vos en algún momento. Sí, sucede. No, no. Viste cuando de repente... No, estuvo 18 años prófugo. Y lo descubren en un pueblo y dicen, ¿cómo darcha? Y bueno, ahí hubo un tipo que él... ¿Ustedes piensan esas cosas? A ver, la prueba. Hay un tipo que tuvo 18 años prófugo. Y también hubo un tipo o una mina que estuvieron persiguiendo a ese tipo. ¿Vos crees que sí? Sí. Para mí no hubo nada. ¡Escondidos! La mayor cantidad de las veces no hubo nadie persiguiendo. ¿Y se lo cruzaron de pedo? Sí, y se persiguió un rato y después... Y después uno se lo encontró y dijo... Se estiró la toalla. Se estiró la toalla. Un día lo pararon papel en los papeles del auto. Cayó. Puedo votar. Claro. Incluso vivía en la calle Libertador. Lo cortaban todos los días. Pero... Al final se rapó y la va, boludo. De 18 años. Debe pasar eso también. Propo de la justicia. Sí. Es verdad. Uno confirmó lo del asesino del Zodíaco. Eso es un caso real. Eso pasó ahora, ¿no? Que se resolvió ahora. No sé si se resolvió. Creo que sí, ¿eh? Cada una determinada cantidad de años se vuelve a retomar. Pero el asesino del Zodíaco no se sabía quién era. Muy bueno. Buena historia. Gran película, además. Gran película. Madelon y Rondina son la misma persona. Ese falló buena. Se resolvió eso. Por Estelo dirige Diego. ¿Y quién era? Para mí era el de la película. Para mí era el ferretero al final de la película. La verdad no sabría decirlo. ¿Quién era el asesino del Zodíaco, che? Yo no recuerdo. Franchelli y Disney. Uy, ¿te acordás de eso? Uy, me encantaría que me pase algo así. Pero igual me daría mucho miedo. ¿Qué? ¿Pero lo crees? No, no, es mentira. Pero me encantaría que eso. Y que un día alguien te abra la puerta por error a algo terrible. ¿A qué? Y una revelación fuerte, boludo. ¿Cuál sería la revelación? ¿Alguien cree en la historia de Disney real? No, no. Pero una revelación real es Watergate. Ah. Ahí va. Eso. Un día abrir un cajón y encontrarte Watergate. Igual para mí la vida se transformó en una verga absoluta. Ahí va. Porque ya descreemos de todo. Incluso hasta que te lo revelen. Sí, sí. Che, lo que pasó en Watergate es esto. La verdad que no. Es terrible. Ni siquiera pasa que no es verdad. Lo que pasa ahora es lo que pasó en Watergate es esto. No me importa mucho. Pero se dijo mucho tiempo que era esto. Exactamente. El mundo fue para otro lado. Es terrible. Eso es nuevo. Es novedoso. Es de este último siglo. Sobre todo con esas cosas que se esperaron mucho tiempo. Se relativizó mucho. De hecho ahora si alguien dice lo del alunizaje fue mentira, la noticia sería vista como... ¡Pasa el largo! Si era lo que pensábamos todos. Lo hizo Marito acá. Pasa el largo. ¿Te dicen que a Kennedy finalmente se esclarece ese asesinato? No importa a nadie. ¿Sabés qué? No importa a nadie, boludo. ¿Sabés quién lo mató? ¿Sabés quién lo mató? ¿Quién lo mató a Alfredo? Suicidio. La mujer que iba al lado. La mujer que iba al lado. Chucky. Ahí al lado. Se descubrió una cámara que estaba al lado. Qué video. Terrible el histórico. ¿Qué video? ¿Qué? ¿Cuál fue a festejado con la tribuna? Top 5 de la historia. De videos históricos. ¿De videos históricos? Top 5 de videos históricos. Sí. Escena filmada. ¿Alguna más? ¿Se te ocurre? Las torres también. Las torres. No, las torres. No, pero esto es... No, pero las torres es tremendo, Luca. Un avión estrellándose contra un edificio en el centro de Nueva York. Terrible. Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡It's not real! ¡Oh, my God! ¡Really! 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 A continuación...